Doña Blanca, doña Blanca, ¿qué parte nos perdimos? Esto fue, estoy hablando yo. ¿Qué parte, en qué parte nos perdimos? Yo esto, es evidente que aquí hay un abuelo materno que hizo una donación a su hija. Este caballero no le costó ni un peso esta casa. ¿Qué fruto de trabajo me habla? De las dos casas que he hecho yo. Es un descaro. No lo veo así. No, no lo veo así. Porque te conviene a ti eso, porque te conviene. Gracias.